¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK. Nuevamente, la vida de... Hoy nos ponemos en la piel de un animal que me habéis pedido mucho en vuestros comentarios recientemente. Hoy nos vamos a poner en la piel o en la vida del Chalicotereum, uno de los nuevos animales que han incluido en ARK en el último parche y que la verdad es que está súper chulo, tiene unas características súper impresionantes. Así que, del tirón, nos vamos a meter a cómo es la vida del Chalicotereum dentro de ARK, empezando siendo un level 1. O sea, lo más pequeño. Ojo al tema, que podéis pensar que es fácil, pero yo tengo la sensación que empezando siendo un level 1, lo vamos a pasar un poco a canutas, ¿vale? Así que nada, sobre todo siendo herbívoro. Así que nada, entramos dentro y vamos a ver qué tal nuestra experiencia siendo un Chalicotereum. Y bien, aquí estamos siendo un Chalicotereum. Fijaos el aspecto del Chalicotereum. Siempre me ha gustado un montonazo, ¿eh? Se ve súper guapo. Se ve imponente, ¿verdad? El Chalicotereum es un animal que la verdad es que se ve súper fuerte y se ve súper grande, tío. Eso está genial. Me gusta un montón. Además, creo que el pelaje este que nos ha salido, creo que es de los más chulos que podemos encontrar. Lo primero que vamos a hacer siempre es intentar coger comida. Ahí estamos. ¡Oh, chaval! Cómo farmear semillas. Es el amo. Bueno, también es verdad que tengo optimado el mod primitivo, ¿vale? Se me ha olvidado quitarlo de la partida del primitivo. Así que tenemos también los estadísticos. Bueno, tengo 600 de vida, tengo 300 y tengo 125 de damage. Yo creo que con esto nos podemos faldear medianamente bien. Ahí tenemos un Raptor, que quizás eso sea un problema. Ahora, le subimos vida. 32 de vida solo. ¡Guau, chaval! Creo que no me va a compensar la... Otro espino ahí. Creo que no me va a compensar la vida. Creo que me va a compensar más levearlo hasta mina o algo así. Sí, porque creo que pega poquísimo. Qué guapo el pronto ese, ¿verdad? Se ve súper chulo. En fin, fijaos el mapa de Isle. La verdad es que he hecho mucho de menos no jugar en el mapa de Isle. Hace ya muchísimo tiempo... ¡Wow! ¡Oh! ¡Vaya guantazo! ¡Soy maldudo! Que lo que os decía, que la verdad es que he hecho mucho de menos no jugar en el mapa de Isle. Es un mapa mucho más optimizado que los mapas modificados y la verdad es que incluso la forma en la que se ve la calidad gráfica, para mí se ve bastante mejor que incluso que algunos mapas modificados, de los que estamos últimamente jugando. Estoy por subir la estamina, ¿eh? Estoy por subir la estamina porque me cuesta bastante recuperar. Y de momento estamos teniendo un ritmo un poco lento por culpa de la estamina. ¡Guantazo! ¡Guau! ¡Guantazo! ¡Guantazo 2! Ahí lo llevamos. ¡Guantazo 3! Oye, pues es aguantado. Vamos a ver. No tengo, no tengo estamina, no tengo estamina, no tengo estamina. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Toma! ¡Qué guapo el tema de la piedra, tío! ¡Eso es brutal! Aquí he visto de otro dodo. ¡Ah, un dilo! ¡Mira, un dilo! Vamos a ver. ¡Dilo! ¡Allí va el dilo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, he fallado! ¡Oh, me he quedado corto! ¡Me he quedado corto! ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Y ahí viene otra vez el dilo! ¡No, le falla la piedra! ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Quío, quío, quío! ¡Guantazo! Y vamos, venga, pedrada, 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 pedrada... ¡Y he fallado! ¡Guantazo! Vamos a ver. No tengo estamina, no tengo estamina, no tengo estamina. ¡Toma! ¡En toda la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es brutal! ¡Uah! Oye, pues el chalicotillo pegó unos sopapos bastante interesantes, ¿eh? ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Se es increíble! ¡Se es increíble, te lo prometo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guantazo! ¡Ahí lo llevas! ¡Viene la otra, viene la otra, viene la otra, viene la otra! ¡Guantazo! ¡No, no, no tengo estamina! ¡No tengo estamina, no tengo estamina, no tengo estamina! ¡Ahí lo llevas, ahí lo llevas! ¡Ay, guantazo! ¡Guantazo! ¡Ahí lo vemos! ¡Guantazo otra vez! ¡Me voy a alejar de aquí, me voy a alejar, me voy a alejar! ¿Por qué me tiene un lío? Ahí vamos, venga, tengo que coger estamina. Vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamina, estamina, estamina. ¡Guantazo a las dos! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, guantazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira a las dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Guantazo! ¡No me llegan a tocar! ¡Qué guapo, tío, ese guantazo! Tiene un rango muy alto, ¿eh? Cuidado, pedrada. ¡Wow! Pedrada. ¡Wow! ¡Lagazo calado! Ahí lo dejamos. ¡Se acercan mucho cuando falla el guantazo, se alejan mucho. Creo que se han separado demasiado. Vamos, viejo, voy a acercar... ¡Ahora sí! Hay otro guantazo. Vamos, la estamina, tíos. Ahí lo vamos. Es que me va bajando poco a poco la estamina, tíos. Ahí, pedrada, pedrada, pedrada. Ahí vamos. ¡Guantazo! ¡Muy bien! La secuencia que seguimos es perfecta. ¡Ay! Venga, tengo que dejar que me pegue un poco. Vale. Vale, vamos a pegarle un guantazo a esta. ¡Ahí está! Nos hemos quitado una. ¡Genial! Y esta se va acojonada. ¡Mira, mira! ¡Se huye! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Nice! ¡Perfecto! Vamos a ver. Mira, mira. Pedrada en la cabeza. ¡Guau! Pedrada en la estamina, ¿eh? ¡Se me va! Puedo tirar... ¡Ya está! Se ha fundido la taberra de la estamina, ¿eh? La pedrada. Le vamos a subir aquí otro puntito en la estamina. Vamos a ver. Ahí vamos, vamos. Ya estamos recuperados. Vamos. A otro más. Venga, yo creo que con este cae. ¡Guau! ¡Guau! ¡Tor culo! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Se ha quedado canchada ahí. ¡Ahí estamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Qué mal lo pasan las pobres! Vamos a evolucionar un poquito por aquí. Ya os dije, el día que lo probé en el gameplay de la serie primitivo, el día que lo domesticamos, cuando lo estuve probando, la verdad es que me pareció un animal muy, muy, muy duro y muy interesante. No escala tanto como los otros animales de Ark a nivel de daño, a nivel de vida, pero cuidado porque es un tío muy fuerte. Ahí vemos que podemos tener bastante chicha. Vamos a ver. Aquí vemos hormigas, creo. Vemos un diro, vemos dos diros. Vemos titanoboas. Aquí de todo un poco. Vamos a por el diro. Ahí vemos. Otra pedrada. Segunda. Vemos ahí otro que viene. Ahí vemos una. Ahí vemos otra más. He fallado. ¡Uah! Esa por el medio. Esa le he fallado por el medio. Bueno, bueno, bueno. Cuidado con la titanoboa. Cuidado con la titanoboa. Vamos a echarnos para atrás. ¡Uah! Meganeuras. Meganeuras también. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me tiene un lío. Vale, ¿cómo estoy a esta mira? ¡Ay, guantazo! ¡Guau! ¡Vaya guantazo le he soltado el diro! Justo a tiempo. Vamos a ver. A esta le he poso soltado una pedrada. ¡Ay! ¡Guau! ¡Cómo le he dado! ¡Ja, ja, ja! Ha sido brutal. Vamos a subirle a esto un poquito de daño. Va, no subimos casi nada de daño. O sea, no compensa. ¡Hala! Vaya pedrada suelta, ¿eh? Es brutal, tíos. Fijaos el diro como vuela. Vamos a acercarnos ahí un poquito. ¡Guau! Estoy full de estamina. O sea, que sin problema. Me están picando las meganeuras ahora. Pero bueno, como estoy con la estamina a tope. No es un problema. Las meganeuras, tío, son brutales, tío. A nivel de... Un 108. Lo he reventado. Ha sido bestial. Le subimos de nuevo más estamina. Contra más estamina tengamos, más ataques podemos hacer gordos, ¿eh? Fijaos este de dilo. Ahí vamos. ¡Toma pedrada! Y viene otra vez. Y en la boca. Ahí lo llevas. ¡Guau! Es brutal, tíos. Me está gustando un montón cómo se maneja el chaticotero. Y no es que sea extremadamente fuerte o espectacular. Pero la verdad es que su gameplay es muy distinto al que estamos acostumbrados. Y su forma de jugar, la verdad, es que está genial. Aquí yo creo que si me le pego este paracer, me voy a cobrar, ¿eh? Pero bueno, vamos a probarlo. No, Diego, ni de lejos allí. Vale, le he dado a una piraña. Mira, mira, la piraña, la piraña. Oye. Vamos a ver. Creo que había que tirarla así. Ahí vamos. ¡Bum! ¡Toma! Ahí vamos. ¡Toma! ¡La maté! Me he matado a la piraña. Sí, brutal. Toma un poco el tema de las sanguijuelas. Porque en esta serie la verdad es que no puedo protegerme de ellas de ninguna forma. Y la verdad es que creo que voy a cruzar el pantano por la peor zona posible que puedo cruzar para que me coja una sanguijuela. Pero estoy full de estamina y yo creo que puedo cruzar del tirón. Vamos a cruzar del tirón. ¡Eh! 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 ¡Me ha enganchado! ¡No, no, no! ¡Me ha desmontado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado que nos matan! ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! ¡Tengo un cabrosuchus! ¡Me ha cogido un cabrosuchus! ¡Wow! ¡Chaval! ¡Lo habéis visto! ¡Me ha desmontado el cabrosuchus! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que me desmontan! ¡Ja, no puedo! ¡Wow! Me ha subido el torpor hasta arriba, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos a matarlas! ¡Ahí estamos! Y nos salimos del agua ya del tirón. ¡Que me está pegando el trito de la boca! ¡Que me va a dormir, eh! ¡Cuidado! ¡Vayas blancas! ¡Vayas blancas! ¡Que me duerme! ¡Que me duerme! ¡Que me duerme! ¡Que me duerme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Muerto! ¡Cuidado que me va a dormir! ¡Me voy a dejar de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No había previsto yo eso del caprosuchus! ¡Ha sido bestial! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a alejarnos! ¡Ya no tenemos nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es lo que os he dicho! Hoy lo he comentado en el vídeo, en el gameplay de... Plantas PYCX... Ya está todo, ¿no? Ya está todo. Ya está solamente una Mega Neura ahí. Queda otra que viene. ¡Vamos! Ahí estamos ya. Creo que ya están todas, ¿no? Sí, ya están todas. Cuidado que viene otra tinta no boa. ¡Bienvenido al pantano! No hay más. Esto es el pantano. Aquí, el pantano. Si te metes en el pantano, que sepas que vas a cobrar. De una forma u otra, vas a ser atacado. ¡Eh! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Que, que, 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 que! ¡Que se ha escapado! ¡Mírala! ¡Catapulta! Vamos a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Uah! He fallado una piedra que estaba antes. Vamos a evitar el pantano. Pues eso, que lo que os decía. Que la verdad es que se ha convertido en una zona muy, muy, muy peligrosa el pantano. Bueno, muchísima gente se queja de que es casi imposible pasar por ahí. Porque si pasas por ahí, da igual la montura que pases, se te balanza un caprosuchus. Te engancha, como me ha hecho a mí. Porque técnicamente, con este mod, lo que haces es que vas montado en un animal, pero eres invisible, ¿vale? No lo puedes ver. Porque si no, no tienes forma de pilotarlo. Y claro, se te engancha el caprosuchus. Y te desmonta automáticamente de tu montura, ¿vale? Y eso es muy peligroso para muchísima gente. La verdad es que les entiendo porque no puedes hacer nada. O sea, no hay forma de evitarlo. Directamente te va a desmontar. Y la verdad es que es muy, 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 muy peligroso para tu personaje el que te enganche un caprosuchus y te baje, te desmonto de la montura. Primero porque la montura, ya sabéis que la IA cuando funciona solo, en ARK, no pega exactamente igual que cuando la manejas tú. Ahora, a comer. Pa' tu casa. Vaya paliza, al final estoy volviendo hacia atrás. Estoy volviendo para donde he venido. Porque la verdad es que... ¡Hola! Venga, tío, que no tengo ganas de pelearme contigo, ¿eh? Venga, espérate, que te vayas. Ahí le llevas. No he tirado para abajo. ¡Para los caprosuchus a comer! Pues eso es lo que decía. La verdad es que es un animal, el caprosuchus, como emboscada, es complicado. Me recuerda un poco lo que podría pasar cuando estuviera la Purlovia. Imagínate la Purlovia que tú estás farmeando, picando madera tranquilamente, y un Purlovia se te danza al cuello y te revienta, ¿no? Y te destroza sin que tú puedas hacer nada. Porque ni siquiera lo llegas a ver. Pero normalmente como la Purlovia no va a estar en el pantano, es más o menos manejable. El problema del caprosuchus es que está en el pantano. Y si te desmonta, te desmonta en el pantano. Con las Meganeuras, con las Titanoboas, con todo el pescado que hay ahí, la verdad es que te puedes inflar a hostias en un segundo. Y ahora la dificultad es cómo cruzo yo el Redwood, teniendo que cruzar... Mira un Titanosaurus. Vamos a ver, lo podría pedir... Mira, uuuh... Le queda poco a esa tortuga, que es experiencia gratis. Ahí la tenemos, una 12. Y esta tiene pinta de que está entera, lo cual me da mal rollo. Porque yo de hecho estoy sin estamina. Y yo no sé el nivel que tiene esta tortuga, ¿vale? De hecho está entera, así que voy a pegarle un guantacillo. Ahí la tenemos. Creo que una 100 y algo. 112. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! Pues aquí voy a estar dos horas para meterlo. Madre mía. Mira, mira, ahí tenemos el Titano enganchadísimo, para variar. Los Titanos siempre están enganchados. Es como... Va con la especie, creo. ¡Guau! Pues casi me compensa más tirar a tortuga, ¿eh? Voy a pegarle una pedrada. Ahí la llevamos. Voy a pegarle otra pedrada más. Si podemos hacer la tortuga, tíos... ¡Fua! Aguanta mil, ¿eh? No es una tan grande, es súper tedioso. Vale, ahí está, huyendo. Mira cómo huye. Efectivamente, voy a dar una pedrada. O sea, no te vas a escapar. Ahí la llevas. ¡Uuuh! ¡Toma! Ahí la llevas. ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Canasta de tres puntos! ¡Sí, señor! Vamos a quitar todas las vallas que he cogido. No me van a ser bien para nada. Y le voy a subir un puntito en... Estamina de nuevo, ¿vale? Con todo más estamina tengamos, más cómodo vamos a estar. ¡Eh, un raptor! Un raptor. Mira, mira, pero el raptor quiere cobrar... ¡Pedrada la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Guantazo, que no! ¡Guantazo! Yo he probado con la C, a ver si le hago más daño. Ahí vamos. Fijaos, porque al final lo empujo igual. Pero tengo la sensación de que le hago menos daño, ¿verdad? Gastar estamina gasta igual, prácticamente. La pedrada... ¡Guau! En toda la boca, tíos. Vaya pedrada que le he metido. Oye, ¿podríamos usar el titano este para bajarnos? ¡Ja, ja, ja! Claro, ahí lo vemos. Enganchadísimo. ¡Ay, qué pena! Este fue... Esto es un también que la verdad que me frustró bastante porque no conseguimos domesticarlo. El oficial, ¿vale? En solitario. Estamos hablando en solitario. Este no he conseguido domesticarlo en solitario. Es una pena. La verdad es que es un también casi, casi imposible domesticar. En solitario, hablando, y el oficial, claro está. Sin ningún tipo de modificación ni parámetro. Ahí vamos. Otra más. Esta tiene pinta que va a ser grande, esta titanoboa. Así que... Más rollete. Vamos ahí pedrada. Y ahí estamos. Bueno, grande. Vamos a ver por aquí. Creo que era por aquí. Había un pasillito, una especie de caminito hacia abajo. O era ahí delante. Era allí, era allí. Era en aquella zona de allí delante del caminillo que yo estoy diciendo. Pero esta zona de aquí, como veis, es mucho más estrecha. O tengo la sensación que es más estrecha. Y creo que por aquí solamente tengo que cruzar un pequeño trozo de pantano. La cosa es si vemos algún caprosucho. Vamos a mirar antes a ver si vemos alguno. Si no vemos ninguno, pues yo creo que podemos intentar pasar por aquí, ¿verdad? Que creo que es el pasillo más estrecho. Por aquí parece que no vemos ninguno. Por ahí tampoco. Y ahí no lo vamos a ver porque tenemos sombra. Vale. ¿Ese creo que es un caprosuchos? No. Allí hay uno, míralo. Allí hay uno. No, no, es un Diplocaulus. Ese es un Diplocaulus atacado no sé por qué. Vale, vamos a jugándolas, creo. Creo que voy a pasar por aquí. Quiero llegar al Redwood. Como siempre en esta serie intentamos llegar a la zona del Redwood y despedirnos en él. Vamos a intentar sin machacarnos la cabeza. Vamos a bajar despacito. Ahí vamos. Guau, guau, guau. Bueno, se ha hecho mucho daño. Y ahora la cosa es que consigamos pasar, ¿vale? Sin que me haga la gracia el caprosuchos. Vale, un momento por aquí. No vemos ninguno. Vemos sapos. Y eso de ahí creo que es una Titanoboa. Vale, por aquí parece que podemos pasar. Vamos a sprintar. Vamos a alejarnos lo antes posible. Venga, venga. Que hacemos pie. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Sí, señor. Encontramos un hueco a pasar. Está genial. Vamos a alejarnos de la orilla. Porque la orilla es igual de peligroso que estar dentro, ¿vale? Ahí lo vemos. Venga, ahí dentro. Venga, vamos, 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 queo, queo, queo. Bueno, yo no sé si el Redwood es más seguro o menos seguro. Pero por lo menos evitamos los caprosuchos. Que ya habéis visto lo que nos han hecho en un segundito. A ver, por aquí. El Redwood, tío. Me gusta más el Redwood, cómo está ambientado en el mapa oficial que en el mapa de center. Me gusta más cómo está el ambiente, cómo es. Me gusta mucho más en el mapa oficial de Ark. A ver, los últimos cambios que le han hecho al Redwood, para mi gusto, lo han dejado un poco raro, la verdad. Esto, olvídate. O sea, el Megalocero, adiós. Sprinta, adiós, ahí te quedas y mira, ahí se va el otro. Es brutal. Vamos a ver. Por aquí no vemos nada. Un Diplodocus ahí parado. Ahí hay unos ahí escondidos. Mira, míralo. Hay un oso ahí detrás de la piedra. Ese es el oso piedra. Ese es el oso piedra. Vamos a alejarnos de ahí, que hay dos osos. Ahí hay otro. Vamos a ver. Esta zona de este pantanito, yo no sé si en el Redwood. El pantano este en el Redwood. A ver, podemos encontrar caprosuchos. De momento vemos un carno. Que tampoco es que sea nada especial. Pero bueno, es un carno. Pero caprosuchos no vimos ninguno, ¿verdad? No, no, no. Parece que aquí no hay caprosuchos. ¡Guau! Es un carno alfa. Flipas. Vamos, vamos a alejarnos de ahí. Vamos a alejarnos de ahí porque ahí podemos cobrar. Pero vamos, a base de bien un carno alfa es mal rollo. Pero que ese sí que nos destroza. Vamos, nos hace. Vamos, nos deja la cara vuelta, ¿eh? Un alfa sí que no podemos hacer nada contra él. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque además es que con la velocidad que tiene, con el intervalo del guantazo que tengo, no consigo alejarlo como hago con este, ¿no? Que este lo mantenga a distancia, ¿ves? A base de guantazos. Vamos a ver de nuevo. Otra piedrada. Ahí vamos. Y otro guantazo. Está allí lejos de momento. De momento no creo que nos incorte. A ver si matamos a este. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! He matado un montón. Con que he matado a las hormigas. ¡Eh! ¿Qué viene para acá? 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 ¡Uh, uh! Nos hemos alejado lo justo. Menos mal. Vamos a subirle a esto la estamina de nuevo. Y vamos a coger por aquí. Vamos a alejarnos de la zona del carno alfa porque es que voy a acabar pillando. Y yo sé que voy a acabar pillando. Y es tonto ya quedarte en un sitio donde sabes que vas a acabar pillando. Así que mejor te alejas y te vas y te vas a otra cosa. O sea, esto es tontería porque a este sí le doy un guantazo. Adiós, venga. Adiós, Megalocero. ¡Eh! Y oye, pues se sprinta bastante el Chalicoterio, ¿eh? Va como un Megalocero, lo cual está bastante bien. Vamos a ver. Fijaos. Es que la ambientación de Redwood oficial me gusta mucho más que el de Argue. El de Argue se ve un poco sos... El de Argue, el de Center, desde la última parte se lo han dejado un poco raro. Queda además muy colorido. Es una cosa muy extraña de cómo está en el mapa de Center. La luz oficial de Argue me gusta más del mapa de Center que la luz que han puesto en el de Center, la verdad. Según el desarrollador, dijo que había puesto unas luces que quedaban más realistas y tal, pero a mí personalmente me parece que la han puesto más como colorido todo. Y la ha dejado un poco extraña. Esta luz me parece muchísimo más realista. Esta luz de iluminación le parece muchísimo más realista que podemos ver nosotros en el mapa de Center. Pues tíos, yo lo voy a ir dejando aquí. Siendo un Chalicoterio, no hemos llegado a la Redwood. Hemos pasado la zona del pantano que la verdad es que con el Caprosuchus hay que decir que es un Rex, un Rex, un Rex, un Rex. Quizás lo que pasa es que si me meto con el Rex ahora mismo... ¡Wow! Vaya guantazo me ha dado aquí el amigo. Hay dos Rexes, hay otro ahí abajo. Y la verdad es que no creo que sea buen sitio para despedirnos. Así que, bueno, hay tres Rexes. Hay cuatro Rexes. Vale, hay cuatro Rexes. Este no es buen sitio. Vamos, vamos, vamos. Vámonos que nos vamos a meter en un lío. Vamos a alejarnos porque hay cuatro Rexes. Bueno, vale. Dos, tres. Ya es pasarse un poco. Ya es tres. Es un poco abusar de la confianza de uno. Porque te van a pegar una paliza. Vamos, como que no quiere la cosa. Así que nada. Vamos a alejarnos aquí. Y nos despedimos en este claro que yo creo que está bastante bien. Y estamos bastante bien en este punto de aquí. Pues así que nada, tíos. Nos vamos a despedir aquí. La verdad es que la vida del Chalicoterio es genial. Está muy bien. Es muy divertido de jugar. Y la verdad es que lo hace muy interesante. El tema de la piedra le da un rol especial. El tema de los guantazos, de nueva mordida también. Se defiende muy bien. Es muy fuerte. Bastante ágil. Y sobre todo tiene un rol distinto con el tema de las pedradas, tíos. Es muy divertido de jugar. Y intento de ganar, como hemos visto, que se desenvuelve bastante bien. Y eso, de verdad, es que lo hace bastante interesante. Así que nada, tíos. Lo vamos a despedir aquí. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!